Vamos a reconocer el esfuerzo, la dedicación, el trabajo de aquellos días que hoy por hoy están viendo materializados sus sueños. Vamos a dar inicio a nuestros nuevos rangos Bronx. Para ello, quiero invitar a una empresaria muy especial, carismática, que por su trabajo, su dedicación y su esfuerzo, hoy tiene un rango importante dentro de la corporación y quiero que la recibamos con un fuerte, pero fuerte aplauso a nuestra diamante Lina Torres. Mira, Margarita, de verdad para mí es un gusto enorme estar con usted en este día para especial. Yo quiero que me cuente acerca de qué significa este nuevo rango Bronx. Muy buenas tardes, Pereira, ¿cómo está? ¡Bien! Para mí es un honor estar esta tarde con todos ustedes y decirles que el rango Bronx es uno de los rangos más importantes que tiene la corporación, porque es una persona que hoy tiene un equipo maravilloso y que está enseñando a ponerse dinero en el bolsillo a las personas. Es un rango que hoy en día está facturando a la semana 1.200.000 pesos semanales, que es muy bien, muy buen ingreso para nuestro país. Muchas gracias por esa palabra, diamante Lina Torres. Así es. Quiero felicitar a aquellos líderes que hoy por hoy van a ser reconocidos en nuestros nuevos rangos Bronx. Quiero invitar a Tarima, a Blanca, Yasmín Giraldo Arroyave. Diego Alexander Martínez Zapata. Gonzalo Quiroga Gómez. Sergio Alexander Tinea Bolívar. Quiero felicitar a los af transferred populares. Quiero haber Buddha, esc Chapman, Un fuerte aplauso para nuestros nuevos bros. Continuamos con nuestros reconocimientos de rango plata. Para eso, quiero invitar a Tarifa, un referente en la ciudad, que por su liderazgo, su entrega y compromiso, hoy tiene el rango de amante. Así que, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Daniel Gallego. Mi amante Daniel, de verdad es un privilegio tener este espacio tan importante para todos nosotros. Yo quiero que nos cuentes un poco de qué significa este nuevo rango plata. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio. Es un gusto para mí poder dirigir a ustedes y poder reconocer a estos rangos plata. Y antes de eso, quiero contarles qué representa este gran nivel. El rango plata es una persona que alcanza al máximo rango constructor dentro de nuestra compañía. Esto lo logra gracias a que con determinación, con enfoque, con una visión correcta, le viene marcando un camino a un equipo de trabajo. Y eso lo lleva a facturar entre 1 y 5 millones de pesos mensuales, que es completamente poderoso en nuestro país. Una felicitación que es importante para nuestros nuevos rangos plata y un fuerte aplauso para ellos. Gracias. Muchas gracias por esta palabra. Así es, quiero felicitar a nuestros nuevos rangos CIME por ese compromiso, por ese trabajo en equipo que hoy por hoy van a ser reconocidos. Quiero invitar a Tarima al señor Johnson Antonio Gómez Cano, Karen Lisette Tirato Arroyave, Luz Ángela Rodríguez Romero. Y para cerrar este primer espacio de reconocimiento, vamos a realizar el reconocimiento de nuestros nuevos rangos oro de la ciudad. Para este reconocimiento en especial, quiero invitar a un líder de la región. Hoy va a ser parte y es capitán de la mesa local de diamantes y platinos. Y quiero que por favor recibamos con un fuerte aplauso a nuestro diamante ejecutivo, Johnson Hicapier. ¡Bravo! 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 Bueno, para siempre es un placer acompañarnos, gracias al cooperativo de liderazgo que se compromete a hacer las actividades por estar en este negocio por un tiempo determinado. Pero lo más importante es que se le siente ese amor por servir, ese amor por transformar a otros líderes y por eso desarrolla otros campeones en su cultura de trabajo. Rancos 12, Tracos, Plata, Asistentes de Educación. El Rancador es una persona que tiene unas maturaciones importantes envidiadas por el 90% de la población en Colombia. Una persona que puede vacunar muchísimo más que los gerentes más representativos de grandes multinacionales. Eso es Rancos 12, así que felicitaciones para todos. Muchas gracias por esas palabras. Quiero felicitar a nuestros nuevos rangos por invitar a Tarima a la señora Sandra Viviana Aguilar Marín. Sandra Viviana Martínez Zapata. ¡Gracias! 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 En nombre de la corporación, en cabeza de nuestro presidente y fundador Radio Ados� Seno. Quiero felicitar a nuestros nuevos ramos de la ciudad. Así que por favor, un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. Gracias. Dios los bendiga, una feliz tarde.